Los invito a que vengan a ver la exposición. Va a estar hasta el 30 de julio. Es una obra que es la esencia de 50 años de trabajo en Colombia. Es una especie de retrospectiva donde muestro distintas temáticas, distintas partes, distintos sentimientos y que me gustaría mucho compartir con ustedes. Estoy aquí en la biblioteca departamental. Vengan. Podemos tener un diálogo. Quizás esté, pero el diálogo es para que lo tengan ustedes mismos. Usted habla, esto es la forma de ver la pobreza en América Latina. En América Latina, sí. Por ejemplo, en Brasil, en las favelas, cuando matan a una persona que allá la vida también es muy ligera, ponen la foto de la cédula ampliada en la fachada de la vivienda. Por eso tiene todos esos ojos y tiene una connotación muy especial porque son invasiones con caras. Entonces tiene un misterio. Es como una ciudad de espías, digamos así. Yo la llamo muchas veces ciudad de espías. Esto es un tramonto, es un atardecer en La Calera, en Bogotá, donde es otro clima. También hay otro tipo de construcción. Mi trabajo es bastante arquitectónico. Bueno, y también entre figurativo, abstracto. Son obras que te ponen a funcionar los hemisferios de acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo a tu ilusión que tengas por la vida. ¿Cuántas obras hay aquí expuestas, maestro? 15 obras, 15 obras de distintos tiempos, de distintas épocas, pero son más o menos de los últimos entre 10 y 15 años. Esto es una ciudad nocturna. Me fascinan los temas urbanos, donde están los mundos, la gente que convive en esa selva de cemento. Esto se llama desfragmentación, que es un poco cuando uno desfragmenta el computador para que todo el archivo se acomode y quede más espacio. Es una especie de desfragmentación interior que hago cada tanto con mi pensamiento y mi trabajo para ordenar un poco la cabeza. Y salen obras. Y esta es la que está inspirada en todos los diseños de los indígenas precolombinos. Son petroglifos, son figuras muy estilizadas de lo que ellos trabajaban. Eran unos artistas bárbaros en esa época. Con la parte tan sencilla y simple de las formas que utilizaban, bueno, fue una inspiración y trabajé un poco en ese tema que también tiene algo que ver con desfragmentación. Es una composición compartida. Buscando siempre un poco el equilibrio, el equilibrio interior que tanto nos cuesta. ¿Por qué venir a ver su obra en la biblioteca departamental? Porque podemos tener un diálogo de corazón a corazón. Gracias. 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 Gracias.